¿Por qué a los hondureños nos dicen catrachos? Gracias a Florencio Satruch, hoy en muchas partes del mundo, a los hondureños se les conoce como catrachos. ¿Quién fue Florencio Satruch? Fue general y presidente de Honduras del 26 de marzo de 1871 al 23 de mayo de 1871. Florencio Satruch Villagra fue un catracho por excelencia. Durante su intachable vida tuvo una importante participación y gran influencia en el ámbito político y militar de Honduras y Centroamérica. Nació en San Antonio de Oriente, Francisco Morazán, el 21 de octubre de 1811, y realizó sus estudios en la Universidad de León, Nicaragua. Sus padres fueron Ramón Satruch, de origen catalán, y Doña Eugenia Villagra, quien pertenecía a una familia de alta sociedad de choluteca y eran propietarios de una mina. Florencio Satruch fue un valiente soldado hondureño que luchó contra el filibustero William Walker y sus piratas, en 1855, cuando éste invadió Nicaragua, en su intento por derrocar al presidente Chamorro. Y es así como surgió la expresión de catracho. Los jefes de Estado de los países vecinos, en solidaridad con Nicaragua, unieron sus ejércitos en contra de Walker. El general Satruch partió al combate al mando de 600 hondureños, que justo al resto de los soldados lucharon hasta vencer a los filibusteros. Las tropas del general Satruch eran reconocidas como los satruches, sin embargo muchos no podían pronunciar el apellido y comenzaban a llamarlos catruches, y es así como poco a poco la palabra fue decayendo, hasta llegar al término catrachos, que es con la que actualmente se identifican todos los hondureños. ¿Sabías que? La palabra natural de las personas nacidas en Honduras es hondureño, sin embargo nos identificamos más con la palabra catracho.